Le hemos dado preponderancia al aspecto físico, a la preparación de los jugadores, haciendo mucho hincapié en la parte de fuerza y resistencia. No obstante eso, también se estuvo trabajando en la faz técnica, en aspectos defensivos y de ataque. Las expectativas que tenemos es ver si podemos estar en los puestos de vanguardia. La idea es tratar de salir campeones en la apertura. Estamos trabajando para eso. Ya el año pasado hicimos una evolución de un torneo al otro. Este año queremos dar el paso y ver si podemos lograr el título en el primer torneo. Por allí el calendario habitual se va a ver interrumpido por una importante instancia como la Instancia Nacional de los Juegos Universitarios Regionales. ¿Qué relevancia tiene para el handball de la universidad y para el deporte de la universidad poder participar de la Instancia Nacional? Bueno, sin duda que logramos el año pasado en los regionales el pasaporte al nacional y también estamos trabajando para los Juegos Nacionales. Estamos con un doble propósito y es el mismo plantel. Así que nos viene muy bien porque el trabajo para el nacional se va a ver reflejado también en el trabajo para el torneo local de la federación. Así que la preponderancia del torneo es importante y muy importante porque vamos a representar a Río Cuarto en la instancia nacional. La base del plantel es la misma del año pasado y tenemos incorporación de tres o cuatro jugadores que son estudiantes que han ingresado este año a la universidad. Tenemos el caso de un chico que viene de Mendoza, un chico que viene de Jujuy y después tenemos dos chicos que vienen del sur, de Tierra del Fuego y de Santa Cruz que también se van a incorporar este año. El año pasado no se pudieron incorporar por problemas del pase porque se incorporaron tarde y no llegamos con el trámite del pase. Este año ya prácticamente está agotado ese tema. Gracias. 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 Gracias.